visivo aquí en el Poder de las 12. Todos y todas las que estuvimos anoche en el Parque Eugenio María de Hostos quedamos impresionados con la calidad, con el poder artístico de estos jóvenes de Puerto Rico que hoy distinguen nuestro programa. En vivo, en el que rompe la competencia al mediodía, el Supergrupo Manea. El Supergrupo Manea 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 No me llame, no me llame, no me llame. No me llame, no me llame, no me llame. No me llame, no me llame, no me llame. No me llame, no me llame.